hola buenos días mis chulas este es otro día más son las 7 de la mañana 7 y media es que lo que pasa que ahí me la dejó el bus y tuve que ir a dejarla a la escuela de ahí voy a dejar una carta para mi papá que le mando dinero y le puse su dinero y fieles a la carta al correo para que no porque llegue más rápido y de allí me fui a al a dónde pues o al mcdonald's a ya saben ya saben plantitos como está mi pasote y ven que grandote se me dice dice no más que un largo noche para bajos chiquitos la hierbóbala se secó y pues con mis plantas en la luz en ningún lado y pues aquí ando chulos y bien madrugado para perder la tabeta dormida para o también o para voy a sacar su licencia primeramente dios hoy a ver si a ver cómo le va esperemos en dios que le vaya bien y ya estoy quedando pelona chulo y ya se me está acabando el pelo ya los viejitos ya nos acaba todo chulos todo y todos los que quieran gatos a menos no sean así vengan por ellos tengo a tus gatos ya no hay que hacer con ellos chulos mira yo creo que me voy a salir de esta casa porque hay mucho gato mucho gato ahí ya hay más gente que gato como pues que hay más gatos que gente mira de veras hay gatos ahí está uno ahí está uno aquí está otro y ahí está otro y acá está otra son aquí grandes son uno dos tres cuatro hoy van de nacer es acaban de nacer son cuatro otros cuatro como la ven ay no sean así vengan por un gato gatito miren es ya miren es ya qué bonitos ojitos tiene ay mi chiquitito hermoso jajaja y ahí se amanece hacerla porque miren 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 ahí están los gatitos bien chulos vengan por uno no sean así son gratis son gratis chulos los gatos pero están chiquititos se ven grandes en el video pero están chiquitos y ya que están bien bien los que quieran a mí ya no sean así vengan por ellos hay no agua perlita a la escuela por qué por qué no porque la dejó el bus no porque ella quiso que la tajera como no trabaje hoy mami pues voy a llegar tarde pues y viene temprano y aquí quiso que la trajera a la escuela aquí llevo a carpool la llevo a carpool nomás que no quiero grabar los carros las esas ahí están los maestros recogiéndolas vamos a dar la vuelta hasta por allá bien lejos y ahí vamos a llegar hasta allí para que la recojan luego a que la recojan los maestros saluda mami a la gente si van a esta escuela me dicen hola saluda dice que si vienen a esta escuela los que la conozcan que le digan hola miren ahí toda la ristra que vamos a dar la vuelta aquí miren ahí en la escuela de perlis bueno ahí no es la entrada la entrada es más para allá pero ahí este es escuela también todo esto es el builder de la escuela de perlis esta es la otra parte de la escuela otro y ahora la puerta por ti a la maratina porque nunca vienes por aquí por carlos ya trabajas aquí vamos para allá por el zapatito mi amor ahora mi vida cortate bien lo que un mango nada bueno no sé cómo se hace verdad no me voy a intentar ya tengo el mango es mango congelado es un boli boli de mango congelado ahí tengo chile ya listo chile del que yo muelo ya casi se me va terminando aquí tengo la chamoy y le voy a echar chamoy y le voy a echar chilito y le voy a poner unos ya me tengo tamarindis para hacer culpa voy a hacer culpa pero le voy a poner también aquí a la mangonada unos tamarindis ya me estoy saboreando y ahora le voy a poner otra cosa y ahora le voy a poner otra cosa ¿te voy a poner la placa? todo lo que es maravillé pero va a quedar muy aguado ¿no? bueno pavo dice que lo vamos a leer en el vasito noci pulits noci pulits voy a cerrar esto porque estamos viendo muchas cosas, muchas cosas que no deben de ver ahí si ahí arriba esta con otra ah si ahí anda pavo ah bueno esto les enseñamos miren tiene tiene tamarindo tiene para mí ya le he echado y mi tamarindo nánchez mi michelada mi mangonada mi tamarindo y bueno como el bol es de mango normales ya no ya les había dicho que no me iba a chico algo de eso ya para hoy se esta saboreando ahorita lo voy le mando un saludo a todas mis chulas y mis chulos que vean mis videos espero que los compartan que les den like ponganme en un comentario no sean así aunque sea digan mi este como estas de gorda o como estas de pelona lo que ustedes quieran pero ponganme en un comentario y ahi yo les voy a decir ah si pues un tapado conmigo bien a gusto come todo que saborea tico muy bien ella no hace saborea como yo verdad si yo también la ambi la cuchara muita siguen mucho los amo con todo mi corazón ya saben muchos besitos para todas para todas allá en Iztapía a toda la gente in Iztapía que me conozca que me conoce las de antes las de ahorita jovencitas que que estan que no me conocen en persona pero este ya voy a ir primeramente y Dios para que me conozcan todas las que me quieran conocer Y todas las que me conocen Muchos saludos a todas, ok Gracias mucho, las quiero con todo mi corazón Bye, bye Bye, pao Bye, bye 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 Bye, bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye Bye, bye, bye Bye, 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 bye Bye, 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 byeouting no tengo nada en este riquísimo te invito a todas estoy sequeando bueno ya es todo muchas gracias a todas mis chulas y mis chulos que ven mis videos lo usamos con todo mi corazón yo también pero yo más que Dios te la prensa y me lo proteja de todo lo malo háganse su pozolito si yo les permiso y vida y ya está la próxima espero que les guste el video yo me voy a levantar a echarme otra patita porque ya me terminé una patita me voy a echar otra y le voy a echar más salsita porque está no pica demasiado a mí me gusta bien que cosa nadie es que nos le pica nada bye 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 cortense bien cuídense mucho be good besitos a todos y a todos bye no 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 Gracias por ver el video.